¡Muy buenas gente! Yo soy Rubén Motivano, chicos, y estamos en el segundo episodio de Pokémon Platino Random Lock. Como ya sabéis, en el anterior episodio, fue un buen episodio, capturamos a dos buenos Pokémon, ahí ese que creo fantástico y ese lo puni, los cuales no vimos sus ataques, y los cuales vamos a ver ahora, los ataques que tiene. Y como estáis viendo, los he levelado un poquito, están a nivel 3, los he subido a nivel 5, y Mota los he subido un nivel o dos, no sé. Así que vamos a ver los ataques que tiene Moai, que tiene unos ataques muy interesantes, y tiene púas tóxicas, tiene danza caos, tiene látigo cepa, y tiene bote. No está nada mal, para ser un Moai a nivel 5. Y vamos a ver los de Karaguris, los de lo puni, que tiene pulso sombría, ventisca, bucle arena y ala de acero. No es tontería este lo puni, chicos. Como ya sabéis, ahora entramos en nueva ruta, la cual no hemos capturado, y vamos a poder capturar ahora, así que vamos a ver ya, vamos a capturar un Pokémon ahora mismo. Primero voy a comprar un par de Pokémon más, comprar 7 más, por ejemplo. Y vamos a ir a tope a capturar un nuevo Pokémon, simplemente tengo muchas ganas ya de capturar, a ver qué nos puede salir en esta ruta, a ver si es un Pokémon interesante. Por favor, que sea interesante. Por favor, que sea interesante. Aquí nos va a tocar ya el primer Pokémon de la ruta, que es ni más ni menos que un... Un Vidoff. Un Vidoff. Un Vidoff. Creo que tiene un fallo, y es que no salen randomizados el primer Pokémon, porque me ha pasado antes en la anterior ruta. Así que voy a probar con el segundo. Y el segundo va a ser el primer Pokémon de la ruta. Así que vamos a ver, vamos a ver. Primer Pokémon de la ruta, que es ni más ni menos que un Pidgey. Pidgey creo que sí está randomizado, Pidgey no salen en estas rutas, ¿no? O sea, salen Stanley, o sea, ya estáis viendo que el primer Pokémon no está random. Así que vamos a ir a por este Pidgey. Voy a tirarle directamente una Pokéball, porque no tengo nada que hacerle, así que voy a ir con una Pokéball. Ahí está. Bueno, en serio. No ha hecho nada, tío. Doble patada, cuidado, ¿eh? Cuidado a ver qué nos hace, vale. Nos va a quitar un poquito, ¿vale? Ok, voy a cambiar, y... Me voy a meter a Moai, y le voy a hacer bote, porque bote no le va a afectar, y creo que le va a hacer bastante... O sea, le va a hacer daño. O látigo cepa. Vamos con látigo cepa, que creo que va a hacer mucho menos daño. Ahí está, látigo cepa. No le quita absolutamente nada, ya estáis viendo. Doble patada. Madre mía, le voy a hacer otro látigo cepa, y cuidado que no se ha escrito. Tico, vale. Otro látigo cepa. Vamos a meter a... Mad Keep, porque... Madre mía... Lo... El Karateka, el Pidgey Karateka le llamaba. Vamos a utilizar una Pokéball. Yo creo que ya sí se debe de capturar. Por favor, cápturate Pidgey. No quiero tener el problema con tu cara, contigo. Y no hace ni uno, ¿en serio? Con el pequeño ratio que tiene Pidgey de captura y no hace nada. Es que no le puedo hacer nada. Con un giro rápido, pero creo que lo voy a matar, ¿no? Creo que con un giro rápido lo mato. Y... Vamos a ir con otro Pokéball. No me queda otra. Vamos con otro Pokéball. Vamos a ir a tope con Pokéball. Bueno, no me queda otra. Y tampoco quiero utilizar otra vez a Kecleo. Uno. Dos. Tres. Capturadísimo este Pidgey. Perfectísimo. Vamos, vamos, vamos. Venga. Perfecto este Pidgey capturado. Guay, guay, guay. Un Pidgey sí me viene muy bien, ¿eh? Un Pidgey puede molar bastante un Pidgey a tope. Así que vamos a ver. Normal volador. Guay. Y vamos a ponerle un mote. Claro que le vamos a poner un mote. Y... Vamos aquí. ¿Ok? Vamos a mi canal. Un segundo. Que mire los motes del anterior episodio. Que vi que tiene mucho, mucho apoyo. Eso me... Le diste bastante apoyo. Bastantes likes. Ningún dislike. Por lo que estoy viendo por ahora. Y... Un segundo. Un segundo. Que se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? A ver, a ver. Pues... Aquí... Baidani es este compañero que es un buen suscriptor. Dice que llame a un Pokémon. Ram. Ram, vale. Bueno, pongo Ram. No hay problema. Y... Ahí está este Pidgey capturado. Perfecto. Así que vamos a seguir. No, voy a ir. Vale. A ver que nos podría haber salido a parte de Pidgey. Madre mía. Un Hundum, tío. Un Hundum. ¿En serio? Ya nos podría haber tocado un maldito Hundum. Voy a ir a curar antes de nada, eh. Voy a ir a curar, chicos. Un Kingler. ¿En serio? Un maldito Kingler me podría haber salido. Pues nada. Pues nada. Me tiene que salir un maldito Pidgey. Un maldito Pidgey. Que aún así es muy interesante. Claro está. Pero... Prefiero un Kingler o prefiero un Hundum que nunca los he tenido en mi equipo. Bueno, Pidgey tampoco. Pero... Me molan más un Kingler o un Hundum, sinceramente. Ahora, porque... No me mola nada... Lo de Pidgey. O sea... No me mola nada que ese Pidgey solo tenga doble patada. Si tuviese algún ataque más interesante que doble patada, pues a lo mejor sí lo utilizaría. Y sí levelearía aquí con vosotros. Mientras que sigo la ruta. Vosotros me entendéis. Vale. Vosotros Hundum. No puedo... Lluvia Higna. ¿Lluvia Higna? ¿En serio? What? No me lo creo. Cuidado. No, no. A ver. No me deja. No puedo... No puedo huir. En serio. Vamos con bote. Cabeza hierro. Vale. No me quita nada, pero... No puedo huir. En serio. Vale. A ver, a ver, a ver. Ataque rápido. Nada. Perfecto. Por revienta este Hundum, por favor. Moai. Vale. Vale. Lo paralizamos. Eso está perfecto. Y... Vamos con otro bote. Vamos con otro bote. Bueno, no tengo nada de tontería. Vale. Tipo normal. Me da igual. Lo matamos. Madre mía. ¿Hundum? La que me... La que me iba a liar. Vale. Dos niveles sube Moai. Esto es increíble, chicos. Vaya la de experiencia que me dan. Vaya la de experiencia que me dan. Y voy a quitar... Voy a quitar dos sacaos. Voy a quitar dos sacaos. Voy a dejar de arriba un buen ataque. Así que vamos a ir ahora con los puni porque no vea, ¿eh? No vea dos nivelitos que se ha llevado Moai en un momento por reventar un Hundum. Vale. Primer combate. Vamos a ver qué puede tener. Por favor, que no me saque ahora ningún legendario. Porque no tengo nada de tonterías. Yo soy un entrador Pokémon como tú. ¡Qué casualidad! Como nos hemos encontrado, habrá que combatir. Vale. Cuidado a ver qué puede tener. A ver qué puede tener. Mucho, mucho cuidado. Un zigzagún. Bueno. Un zigzagún. Bueno. Un zigzagún. ¿No está mal? Pues... Pues vamos con pulso hombrio mismo. Te da igual, ¿eh? Creo que el pulso hombrio lo tiene que reventar. A ver cuánto le quita va de la mitad. Perfecto. Justo va de la mitad, ¿eh? Vale, retrocede. Perfecto. Este pulso hombrio ya debería reventar a este... A este zigzagún. Yo creo que sí. No, se queda un pez. En serio, cerca. Nada, falla. Y pulso hombrio revienta este zigzagún. Perfecto. Y subimos de nivel. Nivel 6. Corpulencia. Corpulencia puede llegar a ser interesante, pero... Interesante. Bucla arena, a ver. Creo que... Es que no sé, tío. Bucla arena también puede llegar a ser interesante porque es tipo tierra. Bueno. Vamos a dejar los ataques que tenemos. No, no quiero... No aprender corpulencia. Vale, perfecto. Vamos a seguir por esta ruta. Otro combate. Esta ruta está llena de combate hasta llegar hasta ahora a la próxima ciudad. Y así que vamos a pasarlo rápido porque... Pero hay que tener mucho cuidado a ver qué Pokémon tiene. Tiene un Pokémon a ver qué Pokémon tiene. Nincada. Guay. Nincada. Perfecto. Pues... Bajo pulso hombrio mismamente. Otra vez. Vamos a ir a topego pulso hombrio. Pulso hombrio. Madre mía pulso hombrio, ¿eh? Muy buen ataque. Y me ha molado que lo tenga caracurios así por la cara. Así que vamos a seguir para arriba. No quiero que me salgan Pokémon salvajes. Justo lo digo. Y justo me sale un bullpick. Muy interesante también este bullpick. Pero no puedo capturar. Lo hemos capturado de un pichy. Pero bueno. Otro combate. Esto está lleno de combate, chicos. ¿Qué más da? Igual. Venga, va. Vamos a combatir. Vale, vale. Aunque sabremos que me ganaré yo. Pero ¿qué le pasa, compañero? Se te ha ido un poco a la penola. A ver qué Pokémon tiene. Un Sentret. Pero por... ¿Qué Pokémon más... Más feo, ¿no? Creo yo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilidad, chicos. Tranquilidad. Vale. Agarra un cuidado. Pulso hombrio. Y lo matamos. Perfecto. Nivel 7, Karaguris. Muy, muy bien leveleados tengo los Pokémon. Vale. Aquí creo que hay... Sí, ahí está. Hay una poción. Y vamos a cogerla porque... La poción nos puede venir muy bien. Muy, muy, muy bien. Y ahí está Maya. Vale. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice la señorita Maya. Hola, Rubén. ¿Cómo van las capturas? Vaya, ya llevas atrapado. Ya llevas a 4 Pokémon contigo. A este paso completarás tu Pokémon muy rápido. Supongo que ponía. Ya sé. ¿No crees que es mejor saber más cosas sobre los Pokémon? Pues claro que sí. Conozco el lugar perfecto. Venga, no te cortes. Sígueme. Vale, chico. A ver dónde nos lleva esta señorita. Compañero, a ver. Sí, hombre. ¿Qué es lo que hace? Está ahí escondido. Míralo, míralo. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Hombre, ¿cómo es posible? Me habéis desenmascarado como... Como miedo de la policía internacional. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Yo solo quería charlar. Ja, con que solo queríais charlar, ¿no? Vamos, como que yo me lo voy a creer. No, no y no. Habéis sabido enseguida que era alguien fuera de lo común. Por eso os habéis acercado. No es así. Vuestra perspicacia es aterradora. Sois admirables. Ahora que se ha fastidiado mi tapadera, permitid que me presente. Pertenezco a la élite trotamundo de la policía internacional. Me llamo... Ah, no. No os diré mi verdadero nombre. Mi nombre en clave es Hanson. Así es como me llaman. Por cierto, ¿os han dicho alguna vez que no hay que robar? Sí, claro, hombre. Es por supuesto que no lo han dicho. Sí, exacto. Eso está feo. Está feo coger lo que no es nuestro. Por desgracia hay gente que no presta atención a estas palabras. De hecho, en Sinnoh hay criminales que se dedican a robar Pokémon anjenos. Por eso llevo tiempo al acecho. Vigilando sospechosos. A propósito, sois entrenadores, ¿no? Quizás podáis usar esto. Uh, una cámara lucha que sirve para grabar los combates, como ya sabéis. Pero bueno. Así que... No quiero saber cómo se utiliza. No quiero saber... Cómo se utiliza eso. Por favor. A paso de ti. No tengo ganas de tontería. A ver a dónde nos va a llevar Maya. Debe ser duro trabajar para la policía internacional. ¿Vale? Ahora, Rubén, aquí está el dojo Pokémon. Que aprendas mucho. Antes vi entrar ahí a tu amigo, Adri. Puede que siga dentro, estudiando. Bueno, adiós. Supongo que se habrá ido. Venga, va. Ahora tendremos que entrar al dojo Pokémon a hablar con Adri, lo más seguro. Y creo que hay un combate contra él. Pero espero que no. Pero espero que no. Porque tengo miedo de los Pokémon que puede tener. Tengo mucho miedo. ¿Vale? Vuelve cuando quiera. Y vamos a poner a Madkid el primero. Porque tampoco quiero dejar atrás al... Al principal. Al Pokémon principal. Así que no quiero dejarlo atrás. Y vamos a poner a Madkid el primero. Y vamos a entrar al dojo Pokémon. Que supongo que habrá que entrar. Porque él no lo ha dicho Maya. Prácticamente. Vale. Y está aquí Adri. Vale. Una Poké. Voy a cogerla antes de nada. A ver qué es. Ataque X. Bien. Bueno. Ataque X. Vamos a hablar con Adri. Eh Rubén. ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado. Ya me sé todo lo que viene en la pizarra. Porque como entrenador tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate. ¿No? Y dime Rubén. ¿Qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Ah ya. Es verdad. Tenemos que entregar el paquete. Aquí está. Tenemos. Le damos el paquete. ¿Y qué se supone qué es? Ah. Un mapa. Este. Perdón. Son dos. Los mapas me gustan. Pero no nos vale. ¿No? Ten Rubén. Quédate el otro. Ahí está. Nos dan el mapa. Es verdad. Adri nos daba el mapa. Que se nos daba la madre a Adri. Y ahí está. Tenemos el mapa. Perfecto. A ver. Vale. Según el mapa. Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita. Su gimnasia será perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos. Si sigo así. Seré el mejor entrenador de todos los tiempos. Nos vemos. Chao. Vale. Si no me equivoco. Podemos capturar a tres Pokémon más. Porque está la cueva. Está la ruta para ir a Ciudad Pirita. Vale. Aquí está el tío que me va a dar ahora el Pokerreloj. Supongo. Ah. Vale. Vale. Me va a decir que tengo que coger el Pokerreloj. Y tengo que ir a encontrar a los tres payasos. Ahí está. Tres payasos de Ciudad Jubile. Vale. Así que vamos a tener que buscarlo antes de poder irnos a ningún lado. Ahí está. ¿Un Pokémon crece derrotando a otros Pokémon y ganando puntos de experiencia? Hombre. Por supuesto. Madre mía. Madre mía. Compañero. ¿Me vas a preguntar tú a mí eso? Vale. Nos da el cupón 1. Vamos a buscar al siguiente. Que si no me equivoco estaba por aquí cerca. Aquí está. El tercero. No sé si este es el segundo o el tercero. A ver. ¿Pueden llevar objetos los...? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Las preguntas que nos hacen, compañero. Madre mía. Madre mía. Vale. A ver qué cupón nos da. Supongo. Ahí está el cupón número 3. Perfecto. Y ahora hay que buscar al segundo. No, no quiero saberlo. Ya me lo has dicho. Vale. Ahí está. Perfecto. Y vamos a... Si no me equivoco tiene que estar por aquí. Ahí está. Ya me acuerdo del anterior de Pokémon. ¿Verdad? Y a ver. Hay distintos tipos de Pokémon. Hay también distintos tipos de movimiento. Vamos. Si hay tipos de Pokémon. Hay tipos de movimiento. Por favor. Por favor. Por favor. Parad. De hacerme estas estúpidas preguntas. Por favor. Que me ponga nervioso. Por favor. Por favor. Vale. Ahí está. Nos da el cupón 2. Y tenemos que ir otra vez a hablar con el tío para que nos den el... El Pokerreloj. Si no me equivoco. Así que vamos directamente a hablar con el tío. Bien. Deja que cuente tus cupones. Voy a utilizar este cupón. Uno, dos y tres. Bravo. Ole y ole. A cambio de estos cupones te hago entrega de este Pokerreloj. Ahí está. Nos da el Pokerreloj. Como ya estáis viendo ya sabéis a la hora que estoy grabando. Ahora lo quitaré. Porque tampoco me gusta que veáis a la hora que grabo y me despíéis. Como buenos suscriptores que soy. Bueno, no. Lo voy a dejar. Voy a capturar primero aquí arriba. Voy a capturar primero aquí arriba. Bueno. Es que esta hierba. O esa. Y prefiero en esta. Que ahí hay uno Pokéball. Y a ver. Vamos a coger primero a Pokéball. Perfecto. Antiparaliz. Guay. Y si no es random. El primer Pokémon. Vamos a ir con el segundo. Eso no es lo claro. Porque. Primer Pokémon de la ruta. Vamos a ver. Que es ni más ni menos que. Oh, oh. Dios. Oh, oh. Dios. No es random. Chicos. Vamos a ir con el siguiente. Porque. Vean. Ya estáis viendo que. No puedo escapar. Dios. Madre mía. No podía escapar, tío. Oh. Dios. Que susto. Vale. Segundo Pokémon de la ruta. Primer Pokémon de la ruta. Que es. Otro juego. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. Por favor. Un Pokémon interesante. Que es. Un. Misdribus. Misdribus. Eh. Misdribus. Puede llegar a ser interesante. Un. La evolución. Que no recuerdo la nombre. Pero bueno. Ya. Creo que supondréis cuál es. Eh. Vamos a ir con Caraburis. Y vamos a ir. A ver. Hueso Merak. Vale. Cuidado con Hueso Merak. Vamos con Ala de Acero mismamente. Da igual. A ver. Cuanto le quita. Por favor no lo mate. No creo que lo mate. Ahí está. No le quita ni la vida. Romperrocas. Cuidado con Romperrocas. Vale. Vamos con Ala de Acero de nuevo. Ahí está. Necesita recuperarse. Así que voy a lanzarle ya. Una Poké Ball. Y vamos a ver. Por favor. Mitriamul. No me des problemas. Por favor. Uno. Uno. Hueso Merak. Cuidado con Hueso Merak. Cuidado con Hueso Merak. Por favor. Mitriamul. Por favor. Mitriamul. Por favor. Vale. Gol dos golpes. Voy a tener que cambiar. Voy a poner a Kecleon. Tío. No hay. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner a Kecleon que tiene vida completa. Vale. Falla. Así que vamos con... Vamos con otra Poké Ball. Por favor. Mitriamul. Captúrate. Déjate de tontería en Mitriamul y captúrate. ¿Vale? No se quiere. No me lo creo. Romperrocas. Madre mía. Es que no puedo hacer nada, tío. Bueno, vamos a hacerle un látigo C para ver qué tal. No creo que lo mate. Ahí está. Perfecto. Vamos con otra Poké Ball. Por favor, Mitriamul. Déjate de tonterías y captúrate. ¿No crees? Uno. Dos. Tres. He capturado este Mitriamul. Perfecto. Sí. Ahí está. Mitriamul capturado. Guay. Mitriamul me mola. Mitriamul me mola. Puede ser interesante Mitriamul. Tipo fantasma. Ahí está. Quiero ponerle un mote. Claro está. Vamos a buscar un mote. Un segundo. Que ponga aquí los comentarios cerca. Y... Pues se va a llamar Juanpis. Se va a llamar este Mistribus. Juanpis. A ver. Un segundo. Aquí está. Juanpis se va a llamar. Juan... La S. Ahí está. Perfecto. Vamos a encontrar la S. Maldita sea. Vale. Pues primero Pokémon. De tres que podemos capturar ahora. Vale. Pues voy a ir a curar rápido. Voy a ir a curar. Ok. Vamos a ir a curar. En un momento. Y vamos a ir hacia la siguiente ruta. La cual solo vamos a capturar en la primera. No quiero entrar en la cueva y capturar en la cueva. Porque sería mucho. Tres Pokémon capturar en... No serían... Capturamos tres Pokémon en este episodio. Y quiero dejar el siguiente... Poké... O sea... El tercer Pokémon que podemos capturar ahora. Lo quiero dejar para el siguiente episodio. Porque serían... Si capturamos este... Tres Pokémon. Así que quiero dejarlo para el episodio siguiente. Madre mía. No me acordaba. Menos mal que he ido a curar. No me acordaba de este combate contra Adre. Hey Rubén. Dime que has mejorado un montón. Yo. ¿Qué cosas preguntas? Pues claro que he mejorado. Venga. Voy a demostrártelo. Menos mal que he ido a curar, chicos. Menos mal. Tengo a mi Dribus a nivel 6. Que menos mal que me ha salido a nivel 6. Y me salgo con un Spearow. Ok. Un Spearow me mola. Un Spearow me mola. Vamos con Garra Brutal. A ver qué tal. Tóxico no. Tóxico no, tío. Tóxico no. No me mola, tóxico, eh. No me mola tóxico. Vale. Mitad de la vida. Y... Vamos con Garra Brutal. Es más rápido que nosotros. O sea... Este Spearow es más rápido que nosotros. Cuidado. No... ¿A un PS en serio? Vamos a cambiar. Ah... Vamos a tener que cambiar y vamos a ir con Moai. Vamos a tener que ir con Moai al ataque, ¿vale? No me tiene que quitar nada. Perfecto. Tipo bicho. Perfecto. Vamos con... Vamos con la Tigo Cepa. Es un PS. Vale. El Tóxico es Moai en serio también. Joder. Vale. No sube de nivel. ¿Vale? Un Skorupi. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a ver los ataques que tiene Juanpis. Vale. Tiene Romperrocas. Tiene Hueso Merado. Vamos con Juanpis. Vamos con Juanpis. Venga, va. Vamos a ir con Juanpis. Un Skorupi. Hay que tener nivel 9. Vamos con Romperrocas. Por favor, revienta a Skorupi. Por favor, reviéntalo. Vale. No, tío. Ahora... Bueno. Me va a hacer dos al ataque. Vale. Romperrocas. Y reventamos al Skorupi. Nivel 9. Madre mía. Menos que hemos capturado este Juanpis. Menos mal, chicos. Nivel 7. 7. Nivel 7 este Juanpis. Guay, guay, guay. Nivel 8. Nivel 8. Verás tú. Madre mía. A nada de nivel 8. Bueno. Ha sido fácil, entre comillas. ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo es posible? Pues, ¿sabes qué te digo? Paso. Paso de que me digas tontería y vete ya al gimnasio. Y yo lo que voy a hacer va a ser... Ir a curar. Mucho cuidado, chicos. Que no se me muera ningún Pokémon. No creo que se me muera. No creo. Antes de... Vale. Perfecto. Menos mal, chicos. Qué susto me han dado esos tóxicos. De verdad. Maldito... Maldito Adri. Y creo que voy a dejar ya el episodio por aquí antes de ir a capturar, porque si no se va a hacer muy largo. Os voy a capturar. Os voy a capturar. Venga, va. Porque después me diréis en comentarios... ¿Habes capturado, Rubén? ¿Habes capturado, Rubén? Por favor, por favor. Vale, vamos a capturar. Vamos a ver. Si no es random, no lo capturo. Así que... Y lo haríamos al siguiente. Vamos a ver. Primer Pokémon de la ruta. ¿Qué es? Ni más ni menos. Que un... Cadabra. Cadabra no me mola, tío. No puede evolucionar. Cadabra no me mola porque no puede evolucionar. No me mola un pescado, tío. Vamos por la Pokéball, ¿vale? Vamos por una Pokéball. Venga, va. No me mola Cadabra, sinceramente. Voy a dejar... Voy a utilizarlo, claro está. Dos. Tres. Y ahí está. Cadabra capturado perfecto. Pero no creo que... Que lo yo utilizo hasta la liga o así. Porque si tengo opción de capturarlo y... O sea, si tengo alguna opción de evolucionarlo, perdón. Seguramente si lo utilice porque un Alagazam es muy, muy interesante. Y un Cadabra es interesante, pero hasta cierto punto porque no puede evolucionar a su tercera. Así que claro que le quiero poner un mote. Vamos a buscarlo un segundo. Un segundito. Y... Se va a llamar... Un segundo, voy a buscarlo en otro vídeo porque estos nombres sí me parecen interesantes lo que hay en el último vídeo. Así que vamos a ir al del tráiler. Que también me dejasteis muchísimos comentarios. A ver, a ver, a ver... Se va a llamar Denix. Se va a llamar Denix. ¿Con Y? Sí, con Y. Ahí está. Denix se va a llamar este Cadabra. Así que... Bueno chicos, voy a dejar ya el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que dejéis vuestro like. Que dejéis vuestro comentario aquí abajo. Que lo compartáis con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Adiós.